La mejor ganado que produce leche, ahí está, ahí lo vamos a encontrar. Para tener el producto, este es el resultado. La mejor ganadería, ahí está el mejor ugur, ahora que ya se enluchadiza el ugur, soy chamaquero. Y ahora más plantas en esa comunidad se está lanzando en el centro poblado. Porque ahí está el capital ganadero, ahí está el mejor ganado que produce leche, ahí está, ahí lo vamos a encontrar en esa comunidad. Definitivamente los productos que estamos produciendo, los productos que estamos produciendo, el queso, el ugur en todos los mercados, en Arequipa y Cusco, están vendidos. Si usted va al Aguancaro, en nuestra realidad, ahí está. Si usted va aquí en Cusco y se vende a los sábados, ahí está el queso chocarco, queso chamaquero. Igual, cuando van a Arequipa, donde son los mejores mercados, ahí está el yogur, ahí está el queso chamaquero. O sea que casi a la semana son casi a dos toneladas de queso que se exportan a dar todo el precio. Es que al día es inmenso, es la producción. ¿Cuántas familias se dedican a este tipo de producción? No está la comunidad en general, en la comunidad son dos mil quinientos padronados en ocho años. Imagínate la mitad que produce un ganado lechero. ¿Cuánto se produce? ¿Cuánto se vende? ¿Cuánto de queso sale al día? O sea que suerte la competencia. ¿Alcalde la invitación por favor, las fechas exactas, ayudar para que la población... A partir desde el 17 hasta el 21, la actividad federal, la actividad central es el 19-20, es día clave donde va a ser una transacción comercial fuerte, donde se va a llegar a ser así. Yo diría, quedan invitados, un ramos de verdad, ¿no? ¿Cómo se vende, cómo se transa ahora, si realmente venden queso, cómo se venden, a dónde venden, cómo están y qué cantidad de queso están llevando? Ya vamos a ver, qué calidad de calidad. ¿Cuánto movimiento económico se te ve para estos días de fecha? Bueno, estamos, con el desarrollo económico estamos calculando que se debe movilizar por lo menos unos dos millones a más en esta feria que se... ¿A dónde se pinta de qué se hace? No, no, o sea que todo, toda la feria. ¿Por qué? Porque imagínate los torres engordados que vamos a vender los 50, 80 dólares. ¿Cuánto cuesta cada torre? 5.065. ¿Y a dónde vamos al mercado por esto? ¿Es dos millones por cuatro que quiera de la economía hecha más? Pues definitivamente genera un movimiento económico, no la serie. Entonces, el productor, el productor que está en el campo, el productor de pilladuras, eso generará, venderá, ingresará su economía en su bolsillo. Es una vez inicial, la economía, cómo apoyar a ese productor que vive en el campo.